¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Hola, hola aventureros! ¡Way! ¿Qué pasa? ¡Ah, pero lo que es el canal! ¡Hola, Mendis! ¡Hola! ¿Cómo están? Estoy acá rodeada de los chicos de YOLO Aventuras que les voy a dejar todos sus instagrams y todos sus canales aquí para que los sigan y hoy vamos a estar haciendo un reto súper divertido así que ¡Bienvenidos! ¡Gracias! Este no es su canal así que yo pongo las reglas ¡Ay, me encanta! ¿Qué vamos a hacer? Veo que como que vamos a vender chucherías Creo que no nos funciona mucho la YouTube y montamos un puestico, ¿no? Sí, baratito, baratito, llévelos Yo soy intolerante al picante, ¿ok? No me gusta nada Bueno, no sé cómo vamos a hacer pero todos los dulces y cosas que ustedes ven aquí en esta mesa son puras cosas picantes de México que vamos a probar Solamente para darles un adelanto hay uno que se llama sabor a fuego ¡Oh! Esto va a ser extremo Como no les gusta el picante o algunos que no les gustan el picante por eso tenemos preparadas aquí unas bebidas para amortiguar ¡Ah, lechita! Lechita Entonces, ¿cómo va a ser la dinámica de la cosa? Tenemos aquí una ruleta ahí están los nombres de todos ¡Ah, Panda! ¡Me salvé! Exacto En el caso que le toque a Panda él se salva y él tiene que elegir lo que vamos a probar todos los demás ¿Y si él dice, dénse besitos? No, no, no 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 Bueno, sí Tenemos también unas casillas que dicen reto Si te toca reto el que dio la vuelta a la ruleta tiene que hacer un reto Ahí Entonces, tenemos aquí anotados en este potecito Ok Los papelitos con los retos posibles que vamos a hacer Vamos a empezar Que piense Panda Panda, Panda, Panda ¡Ajá! ¡Ay! ¡Ay, Mariana! ¡Mariana! ¡Mariana! ¿Qué salió? ¡Lolo! ¡Lolo, César! ¡Lolo, César! Yo por ahí dije algo decía fuego ¡No, no! ¡No! ¡Ese es para la última! ¡Por favor, no! Bueno, ok, ok voy a ser bueno voy a ser bueno esta vez No puedo leerlo mucho Ah, ¿no puedo leer mucho? Sí Ok, bueno Este ¡Ay! Dice fritos Y dice chile y limón ¡Ah, riquísimo! ¡Ay! Esto va a estar ardiente No lo he probado en vez de aquí No lo puedes probar Pero miren el color que tiene y está como achicharrado así Me voy a tener mi leche en la mano porque yo de verdad que no, mi amor No, Panda te estoy poniendo uno Pero pequeño Sí, uno pequeño ¡Epa! 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 A la una a las dos y a las tres ¡Vamos! ¡Sabe rico! ¡Está buena! ¡Dame ahí Panda! ¡Está buenísima, güey! ¡Ay, mío! ¡Está bueno! ¡Pero por qué todo me sale mal! No me pica Gracias, lloro ¡Lo pinta! ¡Salud! Mariana Mariana Ayúdame señor Takerotto por favor otra vez Greto Arriba tu cara Sí, Greto, elige Ay papayito No dice darle un beso a la persona del lado Eh papá, yo por ahí no paso Que dice Comer qué Comer mucho Y nosotros escogemos qué le ponemos ¡Dale el fuego perro! Si yo los perdoné no Vamos a poner las sabritas aquellas Sabritas picantes Estas sabritas adobadas con chile Y tomada El otro tenía también chile Todo tiene chile Agarra y llenarte la boca Agarra bien Mira son rojas Mira Ay chamo Para que veas que soy un macho alfa Lomo a placer Yo no voy a limpieza Aquí tiene bastante leche Y la vomita A la cuenta de uno, dos y tres ¡No! ¡Tampa! 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 ¡Eso! ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? ¿Está picante? Ay se murió yo Me puso rojo Le está subiendo como el fuego Sí ¿Sabe bien? No ¿A qué sabe? Yo no ¿A qué sabe? Toma leche, toma leche Lechita, lechita Parrita con leche ¡Rico! No No papu No 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 hay que diga bailar twerkies No te pases de lanza Con tal de no comer picante mi amor cualquier cosa Ajá No tomar leche ¡Ay! O sea que ya perdiste la leche ¡Ay no! ¿Qué le ha cogido? Ok Lía va a seleccionar el producto de infierno Uno de estos por aquí ¿Es de picante? Eso sí, de todo picante Dulce y picante al mismo tiempo ¿What? Eso se ve dulce Dulce, salado, picante Eso es porque es amiga tuya ¿Vean? Eso es porque es amiga tuya Es ácido picante Mira, mira como tiene chile ¡Ay! Muere picante Uy, gringo eh Una lombriz ¡Muerde, muerde gorda! Uno, dos, tres Jajaja 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 Completa Esto, esto, esto Ay, si está picante Ay, ay, ay No, que dramática ¡Ay, la amiga! ¡Ay, se llame de la ambulancia! ¡Para, para! ¿No puedes tomar? No, todo Agüita, sí No, nada, nada Nada Jajaja Uno, dos y tres ¿Qué es? ¿Qué toquipasta? ¿Qué toquipasta? ¿Qué toquipasta? ¿Qué toquipasta? ¿Qué toquipasta? ¡Reto! ¡Reto! A ver, el reto que me tocó es... Boca llena y cantar Boca llena y cantar Perfecto para ella Tengo, y la mandaron a hacer pa' ella Sí Nosotros les cogemos Vamos a darle con todas Este Con amor Con amor, con amor para él ¿Qué es? A ver Es un muñequito verde Es inofensivo ¿Qué es? Limoncillo ¿Churro qué? Churru, 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 churru Churru, churru Churru, churru de limoncillo 100% recomendable Sí, churru Es rarísimo Mira, como puro palito Ahora, métete a toda esa huella Entrale, que tú eres una mujer Palante Que cumple con todos los retos Ok Uno, dos, tres ¡Canta! ¿Ajá? Sí A ver ¿Qué es? 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 Mándalo, pinche mamá, güey Ahí te va, eh ¿Vas a salir? ¿Vas a salir? ¿Vas a ver? Manda para yo salvarme y ponerle fuego Ay ¡Reto, güey! ¡Reto! ¡Reto! Esto está largo, eh Mira, ¿ves que dice aquí? Como propaganda de tu Ah, que tienes que comer como propaganda de televisión O sea, hacerle una publicidad Exacto Aquí tenemos esto Ah, esto es facilito, papá Ya voy a hacer todas las minas semanas Ya va, pero nosotros lo escogemos, mi amor Yo digo que esto Ya va, este, el que quería ponerle Este, este Dale, Nando, lúcete Ah, pero no tengo que probar, eh No, por supuesto Tienes que comer y decir que es la mejor que has probado en tu vida Haz la propaganda La propaganda Ah, tórgase primero Claro, le voy a abrir y le voy a probar Pero como va a ser una propaganda de algo que no sea que sabe Bueno, tú inventas Véndelo, eso Véndelo, véndelo Véndelo, véndelo Véndelo, véndelo Véndelo, véndelo Te presento al manchate Cuando te lo comes y vas a la calle Te regresas bien manchado Jajajaja Buenísimo, güey Te va a encantar, eh Dos por uno, lo mueves, eh Jajajaja Ay, no manches, parece una gomita Ah, pero me lo estaba viendo Esa es la felicidad Esa es la felicidad Como pueden ver Son como unas gomitas Pero que te manchan, eh Viste, mancha Ay, ya manchate, güey Y manchate Porque te manchan, güey Jajajajaja Como las de mamá Gritísimas What? Muy, muy grita, eh Manchate Para que te chupen los dedos Tremendo esloga, eh Como las de mamá Como las de mamá Bien, bien, bien ¡Vamos! Como ya hicimos una ronda cada una Ahora tenemos la segunda ronda flash Así que ya saben como funciona Así que vamos rápido Vengo yo, caramba Echa yo Reto, güey Dale, dale, dale Vete, vete A un momento A un momento ¿Qué le tocó? Dice Sin hacer jet Sin hacer jet Ay, es muy fácil Ay, es muy fácil Está muy difícil Cámbien, me la está muy difícil Cómetela, cómete Ferrarina Ay, no, esto huele horrible Huelanos, miren Uy, este es como que es el más picante Uy, huele bien Puro pimentón ¿Cómo es? Huele a diablo No tienes que hacer ningún gesto, manda Te estoy viendo fijamente Pero miren ese color Mira eso Hasta le manchó los dedos a Yolo Sí Yo lo estoy viendo, eh Mmm Sabe rico ¿En serio? En serio Es en serio, sabe rico Qué estafa No puede ser No puede ser Aquí se para Dime yo Lía Lía se salva Lía se salva Comemos todos Y como yo soy la dueña de este vídeo Todos van a comer fuego No, no, no Fuego para el final No tengo idea ¿Por qué no dejamos ese al final? Por favor Sí Para el final Eh, eh, aquel, aquel Este se ve fuerte Ese se ve peor que fuego Sí, se ve peor Ok, dale una, a las dos y a las tres Ah, no, no es picante, pero está rico ¿Sí? A ver, 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 a ver ¿Qué? ¿A qué? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Aquí se para a ti y yo ¡Creto! ¡Creto, Mari! ¡Creto, bendito! Vamos a ver, que tiene el lado ¡Sin hacer gestos! ¡Otra vez! ¡Epa, epa! Ahí sí vamos a elegirle uno bien fuerte ¡Ay, papayito! ¡Con amor, Lía! ¡Una chupeta! ¡Una chupeta! ¡Ah, pequeñita, pero potente! ¡Ay, pero se ve rarísima! ¡A la cuenta de uno, dos y tres! ¡Ah, bueno, pues! ¡No, Mari! ¡Come, come! ¡Come, sin gestos! ¡Sin gestos! ¡Ah, no! ¡Ah, ¿verdad? De verdad ¡Está rica! Es que no tienes gestos No puedes saber si está bueno o está malísimo ¡Pero dino si está bueno o está fea! ¡Le gustó! ¡Está sufriendo, mira! ¡Poker face! ¡No, pero no piques, es ácida! ¡Muerda! ¡Pede la ceja! ¡Está haciendo gestos! ¡La di! ¡Ya! ¡Muérdela! 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 ¡Ah, perdido! ¡Y aquí se para! ¡Reto, wey! ¡Reto, wey! ¡Reto, wey! ¡Ay! ¡Reto! ¡Subiendo una historia! ¡Ay! ¡Tienes que subir una historia diciendo! ¡Wow, estoy comiendo lo mejor que he comido en mi vida! Me tocó la cara horrible, pero diciendo que es lo mejor que has comido. Este que está chiquitito, pero como potente. ¿Qué dice ahí? Ay, sí. Tamarindo salado y enchilado. Ay, güey, mételo ahí, güey. Estoy a punto de probar un dulce picante. Esto es tamarindo con chile y sal. Así que probémoslo. Esto es lo mejor que he probado de mi vida. ¡Épico! ¡Buenísimo! Rami, ya vas a ver cómo me salgo ahí. Aquí se para. Reto. No, no. Aquí dice. ¡Ah, me salvé yo! No, 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 no. Reto, reto, reto. ¿Sabes qué? Me vale merga. Aquí todo el mundo va a probar el fuego ese. Ah, bueno, a la merga, güey. Claro que sí. Bueno, llega el momento de probar el fuego. Ya va, está chiquita. Tengo miedo. Tengo miedo en este momento. Y son gigantes, crack. Mira. El fuego está bajo. Diablo, señorita. Sí, sí, sí. Dios. No, yo lo enojo. Miren qué papota. Es una papota gigante. Para una. ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Miren acá! Pero pica, así pica. Y el fuego. El fuego está al final 12 segundos después Toma la estada ese El fuego está al final Bueno, Bendy, creo que nos picamos un poquito con este fuego Último, pero hubo algunos que nos gustaron, ¿verdad? Si, si, si Si les gustó este video, no olviden darle un like Y además tenemos un video en el canal de los cracks Cantando el rap de Free Fire Así que no se lo pueden perder por nada del mundo Claro que sí, aventureros Si vienen del canal de cracks o del canal de Yola Aventura Suscríbanse al canal de Lía Mendy que está aquí Así que, bueno, únanse a Instagram Sí, 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 síganla en sus redes sociales, caramba Así que ya saben, nos vemos en el próximo Bye Bye ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!